Hola a todos en este tutorial les voy a mostrar como crear materiales en Gmonkey en Gine 3.0. Antes que nada quiero aclararles, una cosa es un material, y otra cosa es una textura, lo que nosotros hacemos es crear el material dentro del programa y luego a ese material agregarle la textura. Un detalle importante es que si creas las UV dentro de un programa 3D, en mi caso Blender 3D, al importar el modelo, las coordenadas UV quedan guardadas en el modelo. Como verán tengo importado un modelo compatible con el motor pero no tiene texturas, abrimos la escena. Las texturas no se ven, pero ahora lo vamos a solucionar. Tocamos clic derecho y creamos el material como lo hago, eviten usar acentos y espacios al nombrar los materiales. Ahora les muestro el material y que no es lo mismo que la textura. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno como habrán visto son dos cosas diferentes, ahora vamos a agregarle la textura al material, la textura las puse todas juntas en una carpeta que se llama texturas. Bien ahora vamos a la escena y vamos a agregarle el material con textura a los planos, como verán no tengo nombrados los objetos de la escena, pero los voy buscando y le voy asignando el material a cada uno, en mi caso el material lo tengo en la carpeta materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno le doy play y se ve para el que tejer y porque no habilite el canal transparente en los materiales. Vamos al material creado y presten atención donde toco para que el material tenga el canal alfa habilitado, eso es todo observen bien como soluciono este problema, no olviden de suscribirse para más tutoriales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.